Me gusta, me gusta, me gusta, te encanta, te encanta, te encanta, te encanta, te pides y me pides, que me gusta, sigue, te la doy, que cariñoso soy. Un helado de franfueza, un helado de vainilla, un helado de chocolate, para echármelo en el pecho, sabe mucho de eso. Picacho, 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 helado, picacho, helado, picacho, helado, preparas como soldado. Picocho congelado, picocho congelado, picocho congelado, como quiera te lo hago Piquealo, aprecialo, disfrutalo, saborealo, aprecialo, disfrutalo, saborealo De Nueva York, Ecuador, vía república dominicana, y esto es Porojo, Porojo, Porojo Y en inglés, Mábingo, y otra vez, Mábingo, dale Mábingo, Mábingo Fiesta, presidente, presidente, con la mi amor Ice cream cake, ice cream cake, ice cream cake, ice cream cake, ice cream cake Un helado de trangüeta, llame la cabeza, un helado de vainilla, toda de mi hija Un helado de chocolate, agáralo como un mar, para echármelo en el pecho, sabe mucho de eso Ice cream cake, ice cream cake, ice cream cake, ice cream cake, ice cream cake Picocho congelado, picocho congelado, picocho congelado, picocho congelado, picocho congelado Picocho congelado, rush azul, como quiera pretty rojo Cleo, peguealo, aprecialo, para echármelo ¡Eso! ¡Dale, mambo! ¡Con la única banda que toca! ¡Hasta las dice! ¡Hasta las dice! ¿Sabes con quién? ¡Quién, qué, qué! ¡Ya, joder! ¡Dale, mambo! ¡Rambo! ¡Check it out! ¡Hi, baby! ¡From NYC! ¡Oh, oh, oh! ¡Roberto! ¡Mira el bañil, baby! ¡Paseado de fin! ¡Báilalo bien! ¡Muébelo bien! ¡Para que lo bailen los jefes! ¡Galillo, Cristian y ahí va! ¡William! ¡Itsk!